Hola inversiones, ¿cómo están? Nos saluda Óscar Ruebano y bienvenidos a este canal donde hablamos de inversiones. El día de hoy, amigos, les traigo un video sobre dividendos mensuales, pero no son las mismas empresas de las que les había venido hablando, por ejemplo, Fibra HD o Fibra Monterrey, que son empresas mexicanas o títulos mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores que pagan dividendos mensuales. Esta vez, amigos, son tres ETFs mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana y que pagan dividendos de manera mensual. Antes de continuar con el video, amigos, no se olviden de regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llevar con este video a más gente. Y pues vámonos al video. ¿Qué tal inversionistas? ¿Cómo están? El día de hoy les traemos un nuevo video sobre dividendos, sobre dividendos mensuales, pero no son las fibras de las que comúnmente les he estado hablando. En este video les voy a hablar de tres ETFs que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Son ETFs mexicanos que pagan dividendos de manera mensual. En este video, en esta investigación que hicimos, les traemos cuáles son estos tres ETFs, cuánto cuestan, quién los administra, cuánto de dividend yield están pagando actualmente a los valores que lo calculamos. Les explicamos cómo fue que calculamos estos valores. Y también les vamos a dejar la herramienta, si es que ustedes están viendo este video, ya en algún tiempo más adelante. Si ustedes están viendo este video más adelante de cuando publicamos este video, ustedes también podrán investigar de dónde sacamos estos datos, para que posteriormente ustedes también puedan calcular si es que vale o no la pena invertir en ellos. Muy bien, amigos. Vámonos entonces a revisar estos tres ETFs. Muy bien, amigos. Vamos a ver estos tres ETFs que les traemos el día de hoy. Estos son los tres ETFs de los que les vamos a platicar, amigos. Uno de ellos es el ETF CTTRC. Es un ETF, amigos, que está respaldado en deuda gubernamental. Está respaldado en los CETES. Y este ETF, amigos, paga dividendos todos los meses. Por lo menos eso lo ha hecho durante todo el año 2021. ¿Ok, amigos? Este ETF CTTRC. Este ETF es de la marca iShares. Y actualmente, al momento que estamos grabando este video, que es el día 16 de agosto, cotiza en 104 pesos con 80 centavos. ¿Ok? Un segundo ETF, amigos, es el ETF Fibra TC14. Este ETF sigue al sector de los fideicomisos inmobiliarios en México, a las fibras. Este ETF está diversificado en las fibras que actualmente están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. En estos... En este canal de los Luego no ya hemos estado hablando sobre las fibras. De hecho, hablamos de dos fibras que pagan dividendos mensuales, que es Fibra HD y Fira Monterrey. Pero este ETF también, amigos, paga dividendos todos los meses. ¿Ok? Este ETF lo encuentras como Fibra TC14. Y actualmente, al momento que estamos grabando este video, cotizan 18 pesos con 37 centavos. El siguiente ETF, amigos, es el ETF NAFTRAC. Este ETF, amigos, sigue a las 35 empresas con mayor bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, a las 35 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre ellas se van a encontrar a América Móvil, a Grupo México, se van a encontrar a Grupo Bimbo, a Coca-Cola FEMSA, a FEMSA, entre otras. ¿Ok? El ETF NAFTRAC, amigos, sigue al IPC, al Índice de Precios y Cotizaciones, que sigue a las 35 empresas con mayor bursatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Y lo encuentras en tu casa de bolsa como NAFTRAC ISHRS. Cotiza actualmente a 51 pesos con 6 centavos. ¿Ok, amigos? Estos son los tres ETFs de los que les vamos a hablar el día de hoy en este video. Tres ETFs mexicanos que cotizan en la Bolsa Mexicana y que pagan dividendos de manera mensual. Vámonos primero con el ETF NAFTRAC. El ETF NAFTRAC, amigos, ya dijimos, cotiza en 51 pesos con 6 centavos. Y en la investigación que hicimos el día de hoy, amigos, revisamos con los datos de la Bolsa Mexicana de Valores cuánto pagó desde el mes de enero hasta el mes de junio 2021. Y nos dimos cuenta que pagó 0.46854963374 pesos. Lo multiplicamos por 2 y tenemos el dividendo anualizado. Eso lo dividimos, amigos, entre el precio y lo multiplicamos por 100. Con esto nos da el dividend yield, amigos. El dividend yield es bajito. Es de un 1.84%, amigos. Hay que resaltar que como este ETF está respaldado en las acciones, en las 35 acciones que están por mayor bursatilidad en México, recordemos, amigos, que no todas estas acciones pagan dividendos. Por eso también su dividend yield es bajito. Hay algunas de estas empresas que están en el IPC que no pagan dividendos. Por eso su dividend yield es bajito. 1.84%. Tal vez sea poquito, amigos. Ustedes recuerden dos cosas. Dos formas principales en las que ustedes pueden ganar dinero en la bolsa de valores. Una de ellas es a través de los dividendos, que en este canal hablamos mucho de dividendos y retribuciones. Y una segunda de ellas, amigos, es a través de la ganancia de capital. La ganancia de capital es básicamente, ustedes compran una acción, un ETF, una fibra a un precio y la vendan a un precio superior. Y la diferencia de esto es su ganancia, amigos. Esa es la ganancia de capital. Vamos a ver cómo se ha comportado el ETF NAVTRAC en lo que va del año. Por ejemplo, en lo que va del año, amigos, el ETF NAVTRAC subió 15.19%. Es un crecimiento bastante, bastante bueno para este año 2021. Si ustedes revisan la gráfica del NAVTRAC, amigos, en el paso de los años, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, ha tenido variaciones. Ha tenido subidas y bajadas, ¿ok? Pero así es como se ha comportado en lo que va del año 2021 el ETF NAVTRAC. Si lo compraron el 1 de enero y hasta la fecha, habrán tenido una ganancia de capital bastante, bastante interesante. A lo mejor el dividendo no está tan bueno, pero la ganancia de capital a lo que llevamos del año ha sido bastante buena. Ahora, en el último año, amigos, en el último año, el ETF NAVTRAC creció 31%, 31.16%, ¿ok? Ha crecido bastante, bastante bien. Yo diría que ha crecido súper bien, ¿ok? 31% es un rendimiento bastante bueno, muy por arriba de la inflación, muy por arriba de los CETES, que es la forma más segura de invertir, que actualmente los CETES tienen una tasa del 4.5%, ¿ok? Muy bien, esto fue el ETF NAVTRAC. Vámonos al siguiente, amigos. Este es el ETF que sigue a los CETES, el ETF que está respaldado en CETES de Nacional Financiera. Este ETF, amigos, cuesta 104 pesos con 80 y de enero a junio de 2021 pagó 2 pesos con 63 centavos. Eso lo multiplicamos por 2, nos da 5.26 y ese 5.26 lo dividimos entre 104.80, lo multiplicamos por 100 y nos da un Dividend Yield del 5.06%. Ya es un Dividend Yield bastante más atractivo, ¿ok? Más atractivo que el ETF NAVTRAC, pero vamos a ver cómo se ha comportado el CETRAC, cómo se ha comportado este ETF en lo que llevamos del año 2021. ¡Bum! ¿Cómo la ven, amigos? En lo que llevamos del año 2021, el ETF que sigue a los CETES ha tenido una ligera caída del 0.52%, amigos. No mucho, 0.52% podríamos decir que es estable, ¿ok? Que este Dividend Yield va a ser más o menos estable. Pero sí recuerdan, si ustedes revisan los datos del Banco de México, la inflación a lo que llevamos de este año ya está en 5.81%, es decir, con esto ligeramente estaremos abajo en la inflación, pero pues sí es un Dividend Yield bastante aceptable, pero tomemos en cuenta, amigos, que este ETF pues ha tenido una tendencia bajista en lo que llevamos del año. Ligeramente, 0.52%, pues no es casi nada. En el último año ha crecido, perdón, ha decrecido un 0.81%, ¿ok? Así es como se ha ido comportando este ETF. Anteriormente también teníamos un ETF en nuestro portafolio a largo plazo que simula o es muy parecido a este ETF, pero está respaldado en deuda gubernamental de Estados Unidos. Que digamos serían como los CETES de Estados Unidos, que es el SHV. En este video no ahondaremos en este ETF, pero este ETF, amigos, como les comentaba, el CTTRC paga dividendos de manera mensual, ¿ok? Aquí podemos ver que por ganancia de capital, el NAFTA está muy superior a este, pero en cuanto a Dividend Yield, si a ustedes les interesan los dividendos, este está un poquito mejor. Vámonos al siguiente ETF, amigos. El siguiente ETF es el ETF Fibra TC14. Este ETF que está en fibras, que digamos representa al sector inmobiliario en la bolsa de valores, cuesta 18 pesos con 37 centavos y de enero a junio de 2021 pagó 0.59 pesos. Eso lo multiplicamos por 2 para tener el dividendo anualizado. El pago anualizado es de 1.18 o se esperaría que sea de 1.18. Eso lo dividimos entre el 18.37, que es el precio. Lo multiplicamos por 100 y nos da un Dividend Yield del 6.44%. Ya es un Dividend Yield superior al de CETES, un Dividend Yield superior al del IPC, al NAFTRAC. Vamos a ver entonces, pero cómo se comportaron las fibras de enero a la fecha, de enero hasta agosto, que estamos grabando este video. Podemos ver, amigos, que de enero a agosto, este ETF cayó un 5.31%. Ha tenido una caída superior a CETES, entonces ya de ahí no se ve un poquito tan atractivo, a pesar de que el Dividend Yield ahorita está bastante bueno. Ahí, si ustedes lo compraron en enero, pues habrán tenido una caída que es más o menos una caída similar a lo que les está pagando de dividendos. Pero vamos a ver cómo se ha comportado el último año. El último año, amigos, este ETF sí ha tenido unas plusvalías. Ha tenido un incremento del 6.62%, ¿ok? Si ya lo vemos un poquito más a largo plazo, tiene ganancia de capital un 6.62% de crecimiento y aparte tiene un Dividend Yield atractivo de 6.44%, arriba de la inflación, amigos, un Dividend Yield bastante, bastante atractivo, ¿ok? Pues estos eran los tres ETFs, amigos, que les quería comentar que pagaban dividendos de manera mensual. Acá en este archivo de Excel tenemos los dividendos que ya estuvieron pagando, por ejemplo, de enero a junio. El CTTRAC, el precio, aquí es donde hicimos los cálculos, cuánto pagó en enero, en febrero, mejor dicho acá está, en enero, en febrero, en marzo, en abril, ¿ok? Aquí está cuando pagó el de las fibras, en enero, en febrero, en marzo, en abril, por ejemplo, casi no pagó nada. Y cuánto estuvo pagando en mayo y junio, ¿ok? Acá el del IPC, enero, febrero, marzo, abril, etc. Pero les voy a compartir de dónde saqué la información para que ustedes la tengan también a la mano. Vámonos a la Bolsa Mexicana de Valores, amigos. Ustedes ponen bmv.com.mx. Aquí donde dice buscar, en el buscador, ustedes ponen la palabra derechos, derechos, seguido por la acción o el ETF que ustedes quieran buscar. Por ejemplo, aquí pusimos derechos CETE. Aquí podemos ver cómo aparece lo que ha estado pagando. Aquí están los anuncios del pago de derechos en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio. Vamos a darle clic aquí. Y aquí podemos ver los siguientes, la siguiente información, amigos. Aquí podemos ver que para el 4 de agosto, este ETF que sigue a los CETES va a pagar 0.48. ¿Ok? 0.48, un depósito en efectivo. De aquí, amigos, ustedes pueden sacar esa información. Y así ustedes le pueden cambiar, ¿ok? Le pueden poner, por ejemplo, fibra TC. Y aquí les aparece el de las fibras. ¿Ven cómo de manera mensual ha estado pagando? Bastante, bastante bien. Muy bien, amigos, pues sería, por el día de hoy, sería todo. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Pues por el día de hoy sería todo, amigos. Con estas herramientas ustedes también en el futuro pueden investigar estos ETFs. Podrán hacer sus propios cálculos, si vale la pena o no invertir en ellos. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en este video. No se olviden de regalarnos un like, un comentario en la parte de abajo si ustedes invertirían o no en estos ETFs que acabamos de comentarles. Darle clic en la campanita para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo video. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.